Le cuento también que ayer por la tarde un grupo de estudiantes encapuchados tomó las instalaciones de la prepa número 5, José Vasconcelos, ubicado en la alcaldía Tlalpan. Al mediodía se convocó una asamblea estudiantil en la que se decidió suspender las clases de manera indefinida y poco después se desalojó al plantel. Aunque algunos alumnos se mostraron inconformes, otros apoyaron la medida, ya que entre las demandas se encuentra mejorar la seguridad estudiantil. Durante la suspensión de clases, los promotores del paro permanecerán dentro de las instalaciones. Hasta el momento los directivos de la prepa o de la UNAM no se han pronunciado al respecto.